Por costumbre Por costumbre Por costumbre Despiento me pongo a soñar Por costumbre De nuevo vuelvo a fracasar Si por costumbre Me suelo fijar en imposibles Que no voy a lograr Por costumbre Por costumbre Pido siempre fotos Pero como un loco doy Y me lo pago en computada Hoy no me levanto Y el fruto despertador Joder, me ha vuelto a dar la vara Me duele una uña Sé que no voy a curar Me voy corriendo por la baja Por la baja que es tan baja Siempre por la baja Por la baja que es tan baja Ella por la baja Me voy Por costumbre Por costumbre El lunes de cesto sin más Por costumbre Me voy de la cama al sofá Si por costumbre Si por costumbre Me suelo juntar con gente guapa Bastante normal Por costumbre Por costumbre Pido siempre fotos Pero como un loco doy Y me lo pago en computada Hoy no me levanto Hoy el fruto despertador Joder, me ha vuelto a dar la vara Me duele una uña Sé que no voy a curar Me voy Corriendo por la baja Por la baja que es tan baja Siempre por la baja Por la baja que es tan baja Siempre por la baja Por la baja que es tan baja Siempre por la baja Por la baja que es tan baja Sevilla por la baja Me voy